hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo la reseña del nuevo perfume que es el petit happy book actitud comenzamos con el vídeo bueno acá tenemos el petit book actitud este es el nuevo cerradito lo vamos a abrir con ustedes vamos a estar viendo las primeras impresiones del perfume el packaging y si es rico bueno vamos a proceder a abrirlo es un eau de toilette eso quiere decir qué tiene baja concentración de aceites es su esencia y eso quiere decir que no va a durar menor cantidad de tiempo es un floral frutal oriental viene una presentación de 50 ml bueno vamos a ver cómo es el packaging de la caja es hermoso tiene vaquita de san antonio es muy lindo el packaging rojo con negro tiene una una cerecitas acá arriba y acá también tiene unas cerecitas como pintada como la vaquita de san antonio bueno vamos a abrir el perfume para ver cómo es la presentación el packaging es una belleza miren lo que es viene con la flor hermosa y con toda vaquita de san antonio en todo el perfume está precioso el packaging es precioso bueno vamos a conocer las notas de este perfume tiene cerezas tiene notas de jazmín y además notas de vainilla vamos a probar lo igual estaré dejando acá también las notas vamos a probar lo vamos a ver acá que evapore un poquito es una fragancia bastante dulce suavecita es muy rica esta fragancia es muy rica se le notan las notas de jazmín y también las notas de vainilla es súper rico es súper rico es suavecito es suavecito no es un perfume fuerte es suavecito es muy rico también se le notan las notas de cerezas también se le notan las notas de cerezas es muy rico está recomendado para que lo prueben es súper rico súper rico está lindo para usarlo como para el día como para la noche está muy buena para eso además que tiene un packaging precioso divino bueno es dulce es mágico transmite alegría este es el perfume nuevo petit book happy book happy book actitud es muy lindo es muy lindo y muy rico si lo adquieren no se van a arrepentir porque es muy rico y suavecito bien dulce para esta época de de verano también se puede usar en invierno es muy rico es muy muy rico bueno como bien dije es un eau de toilette va a durar menor cantidad de tiempo así que podemos ir retocando lo cada vez que lo deseemos si te gustó el vídeo te invito a suscribirte dar like compartir seguirme en mi instagram adiós adiós Gracias por ver el video.